Los papi los demás Gracias Vengan a venir para acá a la ordina para que vean dónde se acabamos todo Los pongo en un local aquí, local Paulina ¡Vamos, chavarro! Con una aventura que ya no nos tiran Ya, sigue Mirad, chavarro Va, chavarro, estoy derrachando los bolsones ¡No! ¡No te llenas de reír! ¡No! ¡Ya te la diles! ¡No te lo digo! ¿Obrigado que te disculpa? ¡¡¡Muy wel! ¡¡¡¡¡¡¡remoto!!! ¿¡¡¡¡¡¡Muyo!! ¡¡¡¡¡Muyo!! ¡¿¡¡¡Muyo!! ¡¡¡Muyo!! ¡¡¡Muyo!!! ¡¡¡Muyo!!! ¡¿¡Muyo!!! ¡Ya, caí en el juego!!! ¡¡¡Muyo!! ¡¡Muyo!!! ¡¡Muyo!! eso gracias gracias